Las relaciones métricas en el triángulo-rectángulo constituyen fórmulas y propiedades fundamentales que vinculan las longitudes de sus lados. Sin embargo, antes de sumergirnos en este fascinante tema, exploraremos conceptos preliminares clave, como la proyección ortogonal. Proyección ortogonal sobre una recta. Las proyecciones son las imágenes que se forman sobre una superficie cuando los objetos son iluminados por una luz. Un caso particular de proyección son las proyecciones ortogonales o perpendiculares. Para comprender mejor estos términos, observemos el siguiente gráfico. La proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el punto de intersección entre la recta perpendicular o proyectante desde ese punto y la recta o eje de proyecciones. Esta proyección representa el punto más cercano a la recta original en la dirección perpendicular. La proyectante es la línea perpendicular trazada desde un punto hacia la recta sobre la cual se está proyectando. Es, esencialmente, la línea que conecta el punto original con su proyección ortogonal en la recta. En el contexto de los triángulos rectángulos y en una posición como se muestra en el gráfico, AH y HC son las proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo Relaciones métricas en el triángulo rectángulo Para comprender estas relaciones, analicemos el triángulo rectángulo ABC, como se muestra en el gráfico, con su ángulo recto y dos ángulos agudos definidos, alfa y beta, junto con sus catetos A y B, y la hipotenusa C. Al trazar la altura menor del triángulo rectángulo, que parte del vértice con el ángulo recto hasta la hipotenusa en el punto H, el cual denotaremos como H minúscula, podemos definir los segmentos M y N, que representan las proyecciones ortogonales de los catetos A y B, respectivamente. Al completar los ángulos formados con el trazado de la altura, obtenemos tres triángulos rectángulos. Uno grande, el original ABC, uno mediano, el triángulo rectángulo HBC y uno pequeño, el triángulo rectángulo ABH. Todos estos triángulos son semejantes entre sí, ya que comparten los mismos ángulos. Con la ayuda de los conceptos de semejanza de triángulos, que por cierto abordamos en detalle en un fascinante vídeo en nuestro canal, demostraremos las relaciones métricas existentes entre los lados de un triángulo rectángulo. Al ser los triángulos rectángulos semejantes, es crucial recordar que sus lados homólogos son proporcionales. Al relacionar estos triángulos, podemos demostrar los teoremas existentes mediante las relaciones métricas de un triángulo rectángulo. 1. Teorema del cálculo del cateto. Al comparar el triángulo rectángulo ABC con el triángulo rectángulo más pequeño ABH, la razón entre los lados opuestos al ángulo beta y los lados opuestos al ángulo de 90 grados es constante. Por lo tanto, tenemos que A sobre C es igual a M sobre A. Despejando A, obtenemos que A al cuadrado es igual al producto de C por M. De manera similar, al comparar el triángulo rectángulo ABC con el triángulo rectángulo de tamaño intermedio HBC, tenemos que B sobre C es igual a N sobre B. Despejando B, obtenemos que B al cuadrado es igual al producto de C por N. Entonces podemos decir que el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. 2. Teorema de Pitágoras. ¿Qué sucederá si realizamos la suma de los resultados que ya se encontraron en el desarrollo del teorema anterior? El resultado sería, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C por M más N. Y como M más N es igual a C, al final tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. El proceso que hemos realizado es considerado como la demostración más corta que tiene el teorema de Pitágoras. Entonces definimos al teorema de Pitágoras como, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. 3. Teorema del cálculo de la altura. Al comparar el triángulo rectángulo pequeño ABH con el triángulo rectángulo mediano HBC, la razón entre los lados opuestos al ángulo alfa y los lados opuestos al ángulo beta es constante. Por lo tanto, tenemos que H sobre M es igual a N sobre H. Despejando H, obtenemos que H al cuadrado es igual al producto de M por N. Entonces podemos definir que el cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre dicha hipotenusa. 4. Teorema del producto de catetos. Al comparar el triángulo rectángulo ABC con el triángulo rectángulo mediano HBC, la razón entre los lados opuestos al ángulo beta y los lados opuestos al ángulo de 90 grados es constante. Por lo tanto, tenemos que A sobre C es igual a H sobre B. Operando cruzado, obtenemos que el producto de A por B es igual al producto de C por H. Entonces podemos mencionar que el producto de las longitudes de los catetos es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la altura relativa a ella. Problema 1. Del gráfico calcule el valor de X. Resolución. Para abordar este problema, aplicaremos el teorema del cálculo del cateto, que establece que el cuadrado de la longitud de un cateto es igual al producto de las longitudes de la hipotenusa y la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Dada una hipotenusa de longitud 8, resultado de sumar 2 más 6, y una proyección del cateto de longitud X igual a 2, sustituimos estos valores en la fórmula y resolvemos. La fórmula dice que X al cuadrado es igual a la hipotenusa multiplicada por la proyección del cateto. Entonces, sustituimos los valores, X al cuadrado es igual a 8 multiplicado por 2. Esto nos da X al cuadrado es igual a 16. Tomamos la raíz cuadrada en ambos lados y obtenemos que X es igual a 4. Problema 2. Del gráfico calcule el valor de X. Resolución. Dado que nos proporcionan la altura relativa a la hipotenusa de valor 2X y las proyecciones de los catetos X y 32, aplicaremos el teorema del cálculo de la altura, que establece que el cuadrado de la longitud de la altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre dicha hipotenusa. Entonces sustituimos estos valores en la fórmula y resolvemos. La fórmula dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos. Entonces, sustituimos los valores, 2X al cuadrado es igual a X multiplicado por 32. Esto nos da 4X al cuadrado es igual a 32X. Dividimos 4X a ambos lados de la ecuación y obtenemos que X es igual a 8. Problema 3. Según el gráfico A por B es igual a 12. Calcule X. Resolución. En el enunciado del problema, se nos proporciona el producto de los catetos para el triángulo sombreado. Utilizaremos el teorema de productos de catetos. Primero, trazaremos la altura relativa a la hipotenusa BQ. Además, en el gráfico, observamos que el cateto B actúa como una bisectriz, dividiendo en dos ángulos iguales el vértice de uno de los cuadriláteros. Esto significa que la distancia desde cualquier punto en B es equidistante a los lados del ángulo que biseca, en una proyección perpendicular. Por lo tanto, la altura trazada BQ tiene la longitud de X. Sustituyendo los valores en la fórmula del teorema de productos de catetos, obtenemos que A por B es igual a 3X por X. Al operar para despejar X, obtenemos que X es igual a 2. Problema 4. En la figura, hay el valor de X. Resolución. En el gráfico del problema, se proporcionan valores para la altura y expresiones algebraicas que representan las longitudes de las proyecciones ortogonales de los catetos del triángulo. Entonces, podemos aplicar el teorema del cálculo de la altura. Este teorema establece que la hipotenusa es igual al producto de las longitudes de las proyecciones de los catetos sobre dicha hipotenusa. Llevando estos valores a la fórmula, Obtenemos que 4 al cuadrado es igual a X menos 3, por X más 3. Al operar, obtenemos que 16 es igual a la diferencia de los cuadrados de X y 3. Operando nuevamente para despejar X obtenemos que X al cuadrado es igual a 25. Al sacar la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, obtenemos que X es igual a 5. Problema 5. Calcula AB si ABCD es un rectángulo. Resolución. En el gráfico del problema, se observa un triángulo rectángulo inscrito en un rectángulo y nos piden hallar el valor del lado AB del rectángulo, el cual tiene la misma longitud de la suma del segmento QP, 4, y el altura relativa a la hipotenusa del triángulo inscrito, por lo que es necesario trazar la altura PR. Para hallar la longitud de la altura, podemos hacer uso del teorema del cálculo de la altura. Donde la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de los catetos del triángulo rectángulo. Dado que las proyecciones de los catetos son iguales a las longitudes de los segmentos en el lado horizontal superior del rectángulo, podemos reemplazar estos valores en la ecuación del teorema. Teniendo que H al cuadrado es igual a 3 por 12, entonces operando para despejar H, tenemos que H es igual a 6. Para calcular AB, simplemente sumamos 4 más 6, lo que nos da un resultado de 10 unidades. Problema 6. Calcula PQ si AQ es igual a 3 unidades y QB es igual a 6 unidades. Resolución. En la figura, se presenta un semicírculo con un segmento PQ perpendicular al diámetro del semicírculo. Se nos pide encontrar la longitud de PQ, que llamaremos X. Luego podemos simplificar este problema construyendo un triángulo rectángulo inscrito en la semicircunferencia, donde el segmento PQ es la altura relativa a la hipotenusa, que coincide con el diámetro del semicírculo. Con los valores de las proyecciones de los catetos, establecidos en el gráfico, utilizaremos el teorema del cálculo de la altura. Sustituyendo valores, obtenemos que X al cuadrado es igual a 3 por 6. Al operar, obtenemos que X al cuadrado es igual a 18. Si tomamos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, llegamos a que X es igual a 3 raíz cuadrada de 2 unidades. Y con esto concluimos nuestro vídeo de hoy sobre Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Espero que hayan disfrutado y encontrado útil la información compartida. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un enorme me gusta y suscribirse al canal de Educación Matemática para más contenido educativo y emocionante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y que tengan un día lleno de números y conocimiento.